Graeme X, Casasio En esta vuelta la verdad no la veía ni venía Siempre viví sabiendo que nacimos para morir Baby mira como reparto todo este motivo Dime si no soy una estrella como preferí Vengas a presumir, tú del imperio Que yo tengo más contenido que disco perdido Monopis, si supieras lo duro de estar aquí Dejaría de desearme de su mano a mí Cada palabra que me sale valen los de mil Tú vas de aquí y yo pedía a Kiko salir Ahora se asombra por la clase que es porque es de King Dejo tu barrio, te pongo de aquí Disculpen por el sermón, pero creo tener razón Con poco de madrugada, pa' hay mayor concentración Lo que usted le llama party, me eligió de profesión Los discos me hicieron sabio, quiero que me llame el ton Que me cocinen sin grasa, de preferencia salió Me agarré sabor al tiempo, creo que me encontré el sabio Pinche Gerardo cabrón, otro necio sin razón Que regreso en un Mercedes, pero se fue campeón Así que dime lo que es lo imposible, juro no lo encuentro Sé que sean puertas del mapa, sorpresando bien adentro Dicen ferias sobredentro, se vinearon pinche lento Aquí nadie se lamenta, adentro ya se abre el centro Boop, 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 boop A ver, no ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!